Y de nuevo para ti, los Stars Cumbia Y esto es, C-C-Cumbia We Bonita, tan bella y sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita, que se ha dueñado de mi solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue Bonita, tan bella y sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita, que se ha dueñado de mi solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer, sin querer Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue